Vamos a poner una función normal de toda la vida. Limiteno, función f de x igual a 2. Esta función es una función normal. Sorteo. Le voy a poner todos los números que quiera. Tiene su valor. Y además es continuo. ¿Por qué es continuo? Porque si yo lo dibujo... 1, 2, 2, 4... Te da una red. ¿Vale? Su función es continua. No tiene ningún problema. ¿Vale? Puedes revisar un punto que... Por ejemplo... En x igual a... ¿Cómo sé que es continuo? Empiezan las definiciones. Una función es continuo en un punto. Si el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda... Es igual al valor de la función en ese punto... Es igual al límite cuando tiende a ese punto por la derecha. Voy a calcular. El límite cuando x tiende a 2 menos a 3 por la izquierda de esa función. Para hacer ese límite... Tengo que coger valores cada vez más cercanos al 3. Por ejemplo... El 2. El 2,9. El 2,99. Eso es por la izquierda porque son números más pequeños que ellos. Entonces si yo sustituyo me queda 2 por 2, 4. 2 por 2,9. 5,8. 2 por 2,99. 5,98. 2 por 2,99. 5,998. ¿A qué número se acerca esto? Así. ¿Cómo? Así. Así. Por la derecha. Yo puedo hacer una tabla. La estoy haciendo pero es que para esta por lo menos no hace falta. Si me acerco por la derecha del 3, cojo el 4. El 3,1. El 3,01. 2 por 4, 8. 6,2. 6,02. Este también se acerca al 6. Este se acerca por abajo. Este se acerca por arriba. Entonces fíjate que los límites valen 6. Y además, si hago la función en 3. Que sería 2 por 3. También es 6. Por eso es continuo. ¿Vale? Es continuo porque me acerco por la izquierda. Tanto si me acerco por la izquierda. Un va vale 6. Como si me acerco por la derecha, también tiende a 6. Y además, el punto este también es 6. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando la gente empieza a hacer fricadas con la función. ¿Qué tipo de fricadas? Pues por ejemplo, definí una función así. F de X es 2X si X es distinto de 3. Y tenemos 1, si X es igual a 3. Esto que la he hecho está loco. Pero la he definido porque la he dado la gana. Entonces, ¿en qué se distingue? Esta función, 2X de esta. En que cuando X vale 3, el que la ha dicho. Ha dejado un hueco aquí. Y ha dicho, no, 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 no. En 3 vale 1. ¿Por qué? Porque yo no vale. Entonces, esta función no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque el límite, cuando X tiende a 3 por la izquierda, sí es 6. Se va acercando a 6. Tiene esta tabla. El límite, cuando X tiende a 3 por la derecha, sí es 6. Tiene esta tabla. Pero es que ha dicho que F de 3 es 1. Y como no es igual que este, el que es, se acerca a 6. Pero cuando va a llegar a 6, salta de pronto y vale a 1. No es continua. No es continua porque no la puedes dibujar a seguir. Tienes que levantarla, ir de aquí y luego a seguir. Es el primer tipo de discontinuidad, que es una discontinuidad evitable. Y tan evitable. Con quitar la tontería esta, ya es continua. ¿Está alterado de algo? De lo último no. ¿De qué es lo último? ¿De esto? ¿Eh? Para que sea continua, el límite por la izquierda tiene que valer el mismo que el límite por la derecha y tiene que valer igual a la función en este punto. Y aquí no se cumple. Estos dos valen 6, pero este vale 1. No es continua. 6 igual a 6. Muy bien, pero es que esta definida la función, ha dicho que cuando x vale 3, la y vale 1. La y tendrá que valer 6 para que fuera continua. La y tiene que estar aquí. y no está. Es una discontinuidad evitable porque con quitar esto, ya te queda 2x. Que 2x es continua. ¿Para que sea continua? Cuando se acerca por aquí tiene que valer lo mismo que cuando se acerca por aquí. Sí, sí, se acerca, pero aquí deja un hueco y no vale lo que tiene que valer. Y es evitable porque es muy fácil de evitar. Con dejarla así, ya es continua. Entonces, siempre que hay un punto desplazado, en una discontinuidad evitable. Gracias. Gracias. Otra. Otra.